Nuevamente por tu entrevista, soy el ingeniero Mario Alberto Tapia Reitana y ahora se terminó este proyecto que se iniciamos con muchas dificultades, recuerdo muy bien cómo tuvimos problemas como mandalismo, etcétera, pero gracias a Dios, la ayuda de todos, a los voluntarios, a todos, y ahora ya creo que hicimos un gran impacto para Rosarito, de esto creo que se va a replicar y ya está replicando en Tijuana, entonces estamos haciendo llantos laboratorios y desde la intención. ¿Qué hicieron ustedes en la barra perimetral? ¿Utilizaron aproximadamente cuántas llantas? Utilizamos como un poquito más de 500 llantas, porque también hicimos una llanta por llanta, y fueron alrededor de 5.000 botellas, para el prototipo de la casa que portamos con salida de vidrio, bastante escardinera, moria, etcétera, ¿verdad? Entonces usamos 200 kilos de cartón para el interior de las llantas, eso es el proceso, usamos 200 kilos de papel periódico, libros, que hicimos la celulosa, fueron como 12 cubetas de baba de nopal, para que está pintada la barra, para que todas las obras, todo está pintado con material orgánico y periodizante, y usamos 400 cubos de cartón, que también usamos como bloc, 200 procesos, otros de los trabajadores que hicimos, hicimos unas paredes verdes también allá, y pues, ¡adiós! Hicimos una área donde cultivamos nuestros propios nopales, para que tengamos la materia prima, la sábila, y así pues vamos a hacer autosuficientes. Estos son camas de cultivo altas, estas camas de cultivo pueden sembrar a cualquier cosa, y llevan sistemas de aquí de drenaje, donde por medio de... ¡Gracias!